La verdad es que, y con todo el respeto a Ciudadanos y cualquier otro partido, como no sé de ninguno, tengo esta libertad, yo creo que Ciudadanos está con el paso cambiado, tú hemos estado en el ejército, me imagino, cuando vas en una formación alguien que va con el paso cambiado, se ve claramente que no sabe por dónde va, desde la moción de censura. Yo creo que en los sueños quizás de la cúpula de Ciudadanos estaba sustituir al Partido Popular y no se da en cuenta que el escenario es mucho más complejo, es un pentapartito durante muchos años, va a ser un ciclo de 8 o 12 años con un pentapartito casi seguro, con unos pasos comunicantes entre partidos que veremos lo que son, con lo cual yo creo que están un poco despistados. Me hace gracia el tema de Arrejón, porque si fijáis, Arrejón dice, Arrejón es más Madrid, Partido Socialista y Ciudadanos, propone esto, ¿os suena un poco esto a Colau, PSC y Valls? Es un poco, suena un poquito, ¿verdad? Es el mismo diseño. Y sin embargo también, yo diría una cosa, como todo esto al final siempre el poder es algo que es muy atractivo, esto yo recuerdo que tengo un amigo que estuvo en la selección nacional de Water Polo y me decía, el Water Polo es aquel deporte que por fuera del agua se saludan y por debajo se dan patadas, pues aquí es al revés, ¿sabes? Por arriba parece que se dan tortas y por debajo se están tocando de forma cariñosa a ver quién llega. Yo solo espero que realmente por el bien de este país, la centro derecha, no juegue al dilema del prisionero, no cojan la peor de las decisiones posibles, que es Carmena se espera y Carmena es alcaldesa porque es la más votada en votos y así como es el sistema electoral español. Con lo cual yo espero que tengan cierta responsabilidad y salgan de este dilema que Ciudadanos ha puesto con todo el cariño que dice, yo nunca, se ha publicado bien el país, yo nunca pactaré con la extrema derecha, supongo que se refiere a Bocca.